Bueno, buenos días a todas. Os comento, bueno, yo soy Julio de Economistas Sin Fronteras y hoy tenemos la suerte de contar con Diana del Mercado Social y con Luis de Sanas del Triple Balance. Os comento, la actividad de hoy es una comunidad de emprendizaje que forma parte del proyecto Vivero de Microempresas. Proyecto Vivero de Microempresas es como el proyecto Nuestra Alma Mater. Llevamos 16 ediciones, ¿vale? Perdón, que me sonaba el telegram. Llevamos 16 ediciones del proyecto Vivero de Microempresas, del que más orgullosa estamos en Economistas Sin Fronteras, financiado por el IRPF de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, estas CEPS son eso, son comunidades de emprendizaje social y a través de las cuales intentamos hacer un emprendizaje horizontal. Hoy queríamos hablar sobre los sellos de calidad, sobre todo los sellos orientados a los nuevos sellos de la economía social y solidaria. Y por eso, para ello, nos pareció muy interesante poder contar con una asociación de triple balance como Sanas, con Luis, y con Diana del Mercado Social, que nos cuenten también sus sellos. ¿Vale? Dame un segundo, que voy a presentar ahora simplemente un poco. ¿Vale? ¿Veis bien mi pantalla? Sí. Vale, genial. Bueno, pues como contaba, ¿vale? Estaba un poco enmarcando el proyecto dentro de Vivero. Vale, simplemente yo voy a hacer dos puntualizaciones muy breves, porque la idea es que hagamos como un diálogo, ¿vale? Porque Diana y Luis hemos preparado unos puntos, un guión, y es que esto como funcione como un diálogo, en el cual ustedes también podáis intervenir, las participantes que estáis. ¿Vale? Ya cuando Diana y Luis, como ellos se sienten más cómodos, igual ellas cuando terminen de exponer sus puntos, ustedes ya podían hacer las intervenciones. Bueno, eso lo vamos viendo un poco con las compañeras. Yo simplemente quería mencionarlo, así muy brevemente, y no soy un experto ni mucho menos, podría decir que no tengo ni idea casi, de lo que son los sellos de calidad. Dentro de lo que yo, un poco navegando por internet, lo que he estado viendo es que son certificaciones que permiten a las entidades dar con mayor confianza y seguridad a sus usuarios y a sus usuarias. Yo creo que todas estamos acostumbradas a ver sellos de calidad en productos, ¿no? O a la entrada de una entidad, de una empresa. ¿Quién no ha visto, no? Todo el mundo había visto sellos. Hay alguien que diga, yo nunca he visto un sello. Como que es imposible el que te diga que nunca he visto un sello. Es como, bueno, no sé, vas con los ojos vendados a los sitios. ¿Y en qué consiste un poco? Pues le digamos que esto es lo que ayuda a eso, a transmitir esta confianza y seguridad a las personas consumidoras. Sobre todo, normalmente, yo los que he visto están orientados en el proceso de venta, la fabricación, la trazabilidad del producto. Es un poco lo que te intentas garantizar con esos sellos. Y normalmente estos sellos, pues para que tengan, digamos, validez, tienen que ser reconocidos por una autoridad oficial. ¿Vale? Y también otra cosa, que sí que por la poca experiencia que tengo, yo he trabajado en alguna cooperativa en América Latina y luego, claro, ¿qué pasa? Que para tú certificar, por ejemplo, que tus sellos de producción ecológica requieren un coste. Tienen, sabes, muchas veces que para tú conseguir un sello, una certificación, tiene un coste económico. Y en algunos proyectos que yo he estado, un coste bastante alto. Por lo menos el tema de certificación, según la estar y tal, bueno. También para puntualizar, ¿no? Que hay sellos, pues que no cuestan dinero, como podemos ver ahora, a lo mejor, más adelante con las compañeras y otros sellos que aparte de cumplir para la normativa tienes que pagar porque te lo concedan, porque vengan expertos y te lo concedan. Y aquí he puesto algunos ejemplos. Bueno, antes de que lo pongas, no sé si lo habéis visto, ¿quién me dice ejemplos de sellos? A ver, las compañeras que tenemos por aquí, Nines, Jaime, Fabio, Aje, alguna, me dice algún ejemplo de sellos que conozca. A ver qué, me gusta saber qué sellos conocemos. Galicia Calidades. Galicia Calidades. Galicia Ayuno. Galicia Calidades. ¿Y ese sello qué certifica? ¿Cómo? ¿Qué certifica? Certifica que determinados productos están hechos, a su vez, con productos de origen local. Vale. Es una... O sea, bueno, tiene más requerimientos, pero uno de ellos es que un porcentaje estimado, que no sé en qué medida se sitúa, de los productos empleados en la elaboración de ese producto, son de origen gallego. O sea, que no son... Genial. Que no son de fuera de la sociedad. ¿Vale, sería como el origen de la materia prima, digamos? Sí. Bueno, supongo que hay más requisitos, pero un requisito esencial es que sea producción local. Vale. Que la materia prima y que luego a lo mejor el proceso de transformación del producto esté hecho allí. Vale, me lo apunto este de Galicia de Calidades. Genial. ¿Alguno más? ¿Alguna otra compañera quiere decir algún otro sello? ¿Ustedes mismas? ¿Algún otro más que conozcáis? El de... Bueno, los ecológicos, todos los ecológicos. Sí. Las sedaciones ecológicas. Los de producción ecológica, ¿no? Esos que son como la hojita verde, que los vemos muchísimo también. Sí. Bueno, aquí es un sol en Galicia, pero bueno. ¿Cómo es? Perdón. Es diferente. ¿Es diferente? Aquí es un sol en vez de una hoja. Ah, vale. Sí, ya he visto uno que es como una hoja. Dice AGE EUSCOLABEL. A ver, voy a buscar este. AGE, no te va el micro. A ver, voy a ver este. Me lo apunto, eh. EUSCOLABEL. LAVEL es... Es que son... Los sellos ecológicos se conceden en las distintas autonomías por distintos organismos. Entonces, cada uno tiene su sello. El gallego es diferente. Vale, yo pensaba que había como un... Yo estoy acostumbrado, chica, como a ver un internacional que es uno verde con una hoja. Ahora os lo enseño. No sé si es este. Sí, ese es el en la... Sí, ese es uno. Pero después en las comunidades hay consejos reguladores, hay consejos reguladores en cada comunidad autónoma y cada uno de ellos tiene un sello. Vale, genial. Este es el europeo. Este de aquí de la Oji. De bosques sostenibles, dice Aje. Vale. Bueno, veo que estáis bastante puestas en sellos. Muy bien. Me gusta el nivel de grupo. Aquí veo que hay nivel. Vale, pues bueno. Yo he puesto algunos sellos pero este es lo típico, los que más se ven, ¿no? El tipiquísimo que está en todos sitios es este de ISO, ¿no? Que se ve un montón. No sé si os suena. El ISO 9000 que va muy orientado a... Vale, dice... No te preocupes, Aje, por lo del micro, sin problema. Te vamos leyendo para el chat. O el ISO, ¿no? Que va muy orientado a como el proceso de producción, etcétera. Vale. Luego también, otro que estoy viendo ahora mucho nuevo es este de bienestar animal. No sé si os suena de verlo sobre todo las que compráis carne o las que compramos carne o algo. Yo lo veo mucho también este de bienestar animal. Otro que también suelo ver y que, por ejemplo, yo es que aquí estamos, nuestra oficina está en la tienda de SETEM, la tienda de comercio justo, pues veo mucho el de Fairtrade. que es el de comercio justo. Otro de Aenor, que este va muy ligado con lo de ISO. Y el de producción ecológica. Bueno, eran solo unos sellos, solo son ejemplos, ¿no? Para hacer ver que, bueno, el tema de los sellos no es algo, ni es algo nuevo, ni es una moda, como que, no sé, es algo que estamos ya tan acostumbrados al día a día que es que igual ya ni nos fijamos. Porque los tenemos ya tan interiorizados de tanto verlo. ¿Vale? Entonces, el objetivo de hoy era ver cómo desde la economía social y solidaria, de la economía social, se está apostando también por este tipo de certificaciones para poder transmitir a las personas consumidoras, ¿no? Que las entidades de la economía social, pues cumplimos con una serie de parámetros, requisitos, estándares, ¿vale? Porque esto nos va a permitir también, pues, ver que somos empresas que somos responsables con el medioambiente, que no tenemos ánimo de lucro, que compromimos un poco con los requisitos, en el caso, bueno, luego hablaremos con Diana de la carta de REA y de los seis principios, ¿vale? Y en el caso de Luis nos contará también sobre el triple balance. ¿Y qué importancia tiene? Porque, bueno, puede ser solo que las empresas de la economía convencional y de la economía capitalista certifiquen ellos y nosotras, ¿por qué no podemos hacerlo? Y sobre todo, pues, dar visibilidad a estas herramientas, ¿vale? Y que veáis de la importancia que ya tienen. Entonces, yo sin más, ya cierro mi, dejo de compartir, simplemente quería eso, puntualizar un poco lo de los sellos. Y nada, ya pues doy paso a Diana y a Luis, que son los protagonistas de hoy, junto con ustedes. Y voy a estar aquí como mero oyente y a lo mejor un poco moderando el chat y tal. Y le doy paso a las compañeras y le doy también las gracias por estar aquí. Así que ven, adelante, os dejo. ¿Cómo hacemos? Empezamos, había leído como un poco en el guión que eran como 20 minutos de presentación y luego ya pasamos otros 20 minutos a hablar de los sellos, ¿no? Sí, como queráis, si queréis, si yo lo que había puesto es que primero hablaseis de qué es el mercado social y qué es sanas, cada uno 15-20 minutos para contextualizar previamente de dónde venís y cuáles son vuestras entidades y también, pues ya que estáis aquí, porque está guay dar a conocer, pero igual en las compas de Galicia no sé si conocen el mercado social o conocen sanas y luego ya a partir de aquí hablamos de los sellos, si os parece bien. Voy a empezar, Diana, porque yo he cogido la palabra y ya vamos bien. Yo no tengo presentación, ¿vale? No voy a compartir pantalla, en algún momento igual sí que comparto pues algún ejemplo gráfico de lo que es la herramienta, pero bueno, ya será en su momento, ¿no? Sanas es la, somos una asociación de empresas por el triple balance, es el nombre oficial de la asociación. Fue un grupo de empresas con la necesidad de sentirse como de alguna manera arropados, o sea, un grupo de microempresas con la necesidad de sentirse arropados por una entidad un poquito más grande. Empezamos a pensar ya en el 2013 en hacer como una empresa de empresas y en ese momento evidentemente no funcionaba porque teníamos que mantener nuestra empresa más la empresa madre y entonces decidimos en el 2014, en el 2015, perdón, fundar lo que era una asociación de empresaria, ¿vale? Lo dicho, con la necesidad de aunar a todas estas pequeñas empresas que estamos trabajando al igual que en el mercado social pues en una nueva forma de generar nuestras relaciones comerciales como empresas, ¿no? Estamos hablando de eso, del 2014 cuando decidimos 14 empresas pues fundar la asociación y entonces desde ese primer momento como que nos dimos cuenta de algo que era como un, por decir, un sello de identidad de la asociación, es que nos interesaba mucho el triple balance, ¿no? El triple bottom line que es un término que acuñó, que se acuñó por allí en el 99 entonces, bueno, el que habla de que las empresas deberían generar un impacto económico, ecológico y social entonces desde ese paraguas conceptual formamos la asociación Sanas entonces al final durante hoy somos 130 empresas aproximadamente pues ya hemos crecido bastante entonces hemos hecho como ciertas reflexiones, ¿no? Entonces cuando hablamos de valores podemos hablar de que como que básicamente nuestros cinco valores claves serían como la coherencia, diversidad, compromiso, transparencia y creatividad. Coherencia pues es muy sencillo, ¿no? pues al final lo que a nosotros nos mueve es tener empresas evidentemente generar beneficios económicos pero también generar beneficios sociales beneficios medioambientales o ecología de nuestra empresa. Otro de los valores también podríamos hablar de la diversidad debido a que no somos empresas que tenemos que tenemos empresas de consultoría de huertos de tiendas de o sea de todo tipo de empresas conforman la asociación, ¿no? Estamos hablando de constructoras servicios domésticos no sé de todo tipo bueno compromiso transparencia y creatividad con respecto a la creatividad sí decir que claro en nuestro ADN sí está también el tema de la innovación cuando nosotros empezamos con la asociación como que veíamos esa forma como que nos tiraba dentro de nuestro ADN pues generar nuevas formas de posicionarnos en el mercado de posicionar nuestras herramientas y con respecto a la transparencia pues para dejar o sea eso se traduce por decirlo de alguna manera en lo que es la herramienta mejora del triple balance entonces esa luego si queréis ya luego la tocamos pero eso sería un poquito el histórico de nuestra organización y si hablamos así como de fechas claves podremos hablar de eso la fundación en el 2015 en el 2016 empezamos a construir nuestra herramienta de mejora del triple balance en el 2020 ya pasamos el umbral de las 100 empresas y a día de hoy en el 2022 hace un par de meses terminamos de organizar junto con la CEGIP el congreso del cuartos del congreso iberoamericano del cuarto sector ¿no? esa es como nuestra de alguna manera como un poquito nuestra bandera estamos intentando ver si nos posicionamos en el en esa en esa nueva ley que acaba de salir incluso aprobada hace algunos meses que le llaman la ley de crea y crece ¿no? que es de las de las empresas con no solo con que las empresas no solo deberían tener un un impacto económico sino también un impacto social y ecológico ese es un poquito el resumen no sé si me he liado mucho eh eh o si se han se han quedado muchas lagunas eh pero casi que bueno vamos un poco avanzando y si cualquier cosa pues me vais preguntando muchas gracias Luis genial genial hola Diana que venga vale pues muchas gracias Luis y bueno también a Economistas Sin Frontera por invitarnos a a empezar entre todas a construir y visibilizar las herramientas que entre todas y todos pues estamos generando para apoyar a nuestras entidades me van a disculpar pero estoy con un catarro muy fuerte así que de vez en cuando apagaré el micro para toser y no a ver si alcanza y yo sí os tengo una presentación vale aunque tenía eso como dudas un poquito si presentarla o no pero bueno para una parte así de acompañamiento visual eh por un lado eh el mercado social está inscrito dentro de la economía social y solidaria como somos poquitas no sé si bueno o sea aunque solamente tenéis una persona pues vosotras he activado la cámara pero bueno o sea como que también un poquito como de feedback si os suena que es esto de la economía social y solidaria o si es la primera vez que que os enfrentáis a ella también como por conocer un poquito el grado que de profundidad no de hasta dónde porque de momento estoy repitiendo cosas que ya sabéis no pero bueno pues yo me lanzo y si si veis que que sin problema me podéis interrumpir o profundizar o lo que sea vale al ser tan poquitas yo creo que es también como una oportunidad de pronto despejar como más duda entonces el mercado social está inscrito dentro de la economía social y solidaria y la economía social y solidaria eh en contra de los principios de la economía convencional que una empresa es primero sus beneficios y después ojalá apoye al medio ambiente ojalá apoye a sus trabajadores etcétera etcétera pues la economía social y solidaria invierte estos principios y y no está regida para tener beneficios que si los tiene está genial sino para garantizar que a través de su actividad económica pues exista una empresa y se puede desarrollar pero también primen las personas el medio ambiente y que sea pues un proyecto sustentable ¿sí? entonces ya es como otro paradigma de ah puedo hacer una empresa pero al mismo tiempo puedo cubrir otras otras funciones o sea que la que la economía realmente construye y se puede construir desde otro lugar ¿no? no solamente eh a punta de los beneficios de la empresa sino que haya eh bueno un estado de bienestar que lo acompañe entonces eh a nivel estatal eh la economía social y solidaria su paraguas principal es REA está en todos los territorios y eh actualmente son como ochocientas empresas a nivel estatal que están dentro de la economía social y solidaria y como estrategia de economía social y solidaria en algunos de los territorios y en otros no no en todos los territorios donde hay REA hay mercado social Madrid si es uno de los territorios que ha acogido como estrategia la implementación del mercado social el mercado aunque son figuras jurídicas distintas el mercado social ya es una cooperativa de segundo grado donde eh están conformadas por un lado en este momento por ejemplo en Madrid en torno a doscientas entidades y personas consumidoras que en Madrid estamos a puntito de conseguir las setecientas estamos como por seiscientas ochenta ¿sí? Entonces eh la idea es del mercado social generar eh por un lado eh cubre las cuatro fases económicas hay entidades de finanzas hay entidades de producción hay entidades de distribución y también la pata del consumo ¿sí? y la idea es establecer eh una alianza entre entidades y personas consumidoras para cubrir en la medida de lo posible el máximo de pues de de los servicios y productos que se consumen y al mismo tiempo generar una intercooperación entre las propias entidades ¿sí? Entonces en el dos mil doce eh como respuesta de la crisis económica se decidió apostar eh por generar un mercado social que tenga como pues las patas que os comenté en la parte de la de la producción y consumo respeto de los derechos humanos bienestar animal y bien común entonces eh dentro de todos los objetivos que os comentaba de eh estoy yendo como va con la con la diapositiva cubrir las necesidades dentro y y este apoyo de intercooperación entre la red no solamente en Madrid sino también a nivel estatal y después hay un paraguas más amplio por ejemplo en Europa se llama RIPREX que es como el organismo de la economía solidaria a nivel ya europeo ¿vale? entonces como dentro de los distintos o sea generar tejido en nuestro territorio a nivel estatal o sea la idea es generar un entramado que 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 proclame otro tipo de hacer economía ese es como así como a grandes rasgos y y hacer como por un lado una independencia de pues de las lógicas del poder capitalista y una manera de 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 resilir de resilir desde otro lugar nos podemos reinventar con maneras no solamente de proyectos económicos sustentables sino que apoyen otra 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 manera de hacer economía entonces este año desde que se generó REAS REAS se fundó con con una carta de principios tenemos seis principios que rigen la economía social y solidaria y este año de pronto oiréis una campaña o si no también pues la puedo poner en el chat en la que se ha hecho como una reformulación una relectura de los principios de la economía social y solidaria entonces se ha hecho desde ya ha sido como la la cuarta edición de relaborar esta carta y se ha hecho de un trabajo colaborativo primero en comisiones en territorio nos hemos ido uniendo 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 como para hacer una nueva relectura de la carta de principios si no me acuerdo después Julio me lo dice y os vinculo en el chat acabo de ponerla en el chat que yo que la tengo también para las presentaciones y tal la verdad que enhorabuena porque ha quedado súper chula me gusta mucho tanto visualmente ha quedado muy bien y como si porque antes había el tema de no lucro que a la gente les ha causado mucha confusión no sé creo que me gusta cómo ha quedado entonces bueno exacto ha sido un trabajo muy bonito y la idea es que nuestras o sea las empresas que están dentro de la economía social y solidaria no solamente por ejemplo que la economía social se vincula mucho con el principio de trabajo o sea que haya una calidad y una es que se me ve mucho el sol justo está entrando el sol por la ventana justo por ejemplo la economía social se rige como por los principios de las personas trabajadoras o lo que hablábamos del sello de comercio justo pues con el principio de sostenibilidad medioambiental pero por ejemplo podemos tener sellos o este que mostraba de la hojita que el producto te asegura que es ecológico pero por ejemplo no sabemos las condiciones laborales de las personas que hay detrás entonces la idea de la economía social y solidaria es que las entidades que están detrás por lo menos tengan un compromiso de mejora con cada uno de estos principios y esto también como que lo aclaro no significa que ya son empresas que cumplen 100% cada uno de estos principios pero cuando han entrado a formar parte del mercado social o de REAS si se comprometen en mejorar en cada uno de estos aspectos y acá el balance social juega como una pieza clave que después ya lo hablaremos más adelante ¿sí? entonces no sé si me fue un poquito vale pues así como para terminar también por un lado las personas que son proveedoras se benefician de formar parte de esta red no solamente ya por la intercooperación que se puede tener y el apoyo mutuo entre las propias entidades por ejemplo hacemos encuentros por ejemplo de fortalecimiento y compartir prácticas una manera de visibilizarse de una manera distinta con el catálogo de entidades que son bueno o sea como desde el mercado social intentamos hacer como ciertas campañas y un apoyo fuerte para visibilizar a las entidades que forman parte de la red y por el otro lado las personas consumidoras pues también tener una conciencia que desde de su consumo nosotras consumiendo tenemos un poder que no todas somos conscientes entonces también te dan una garantía de pues si consumo a estas entidades pues estoy apoyando a otro tipo de economía entonces y después también internamente dentro de la cooperativa tienen voz y voto pueden participar en comisiones bueno como una cierre pues entras a formar parte de una red aunque no formes no estés en una empresa tú como consumidora tienes acá un papel activo ¿sí? y si quieren acá también me detengo y si tienen dudas o seguimos con la siguiente parte vale Diana muchísimas gracias por explicar el mercado social ahora tenéis pronto hay como la presentación del sello o de o qué es lo que tenéis que me ha llegado un mail que vais a hacer precisamente desde el mercado disculpa que ahora he visto que tenéis una actividad del mercado que vais a presentar el informe de este año sí pero es distinto una cosa es el 10 de noviembre va a haber una presentación del informe estatal ah vale 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 así que ahora les cuento cuando se hace el balance social que después les cuento cómo es el proceso se hacen un informe estatal bueno tres informes estatales para contar el estado de la economía social y solidaria a nivel estatal cuántas personas somos cuánto dinero movemos nuestros principios después otro de género y otro del estado del consumo interno del mercado social vale eso es el que yo vale eso es genial genial y después en enero se presentará lo del sello después les comento fechas perfecto perfecto perdón para anticiparme vale pues bueno este era un poco presentar no sé tenéis alguna queréis preguntarle algo sobre sanas el mercado social antes de entrar al lío con las herramientas sobre las entidades las conocíais os sonaba sanas el triple balance el mercado social en galicia tenéis mercado social o la compañera que estaba desde euskadi bueno aquí si si ha habido alguna bueno la única que yo conozco pero no sé si antes se habían desarrollado alguna actividad pero por lo menos hace pocos meses sí que sí que sí que se ha se ha visibilizado la existencia de una red a través de una de una actividad que se hizo de mercado social y solidario aquí en nuestro municipio en Rivadeo en el que participaron entidades tanto de Asturias como de Galicia que están en la red lo que pasa que la idea que precisamente fue lo que nos movió a a a responder a este a esta a esta invitación a participar en este acto yo recibo los boletines desde hace tiempo de Economistas Infanteras con los que he trabajado en proyectos de cooperación también y me pareció interesante justamente a raíz de una actividad que desarrollaron aquí pero todas las entidades que participaban digamos eran entidades de economía social o sea eran cooperativas eran fundaciones y allí bueno o sea que existe respondiendo a la pregunta que existe y funciona pero con parámetro que tenían las formas jurídicas eran entidades que tenían las formas jurídicas de la economía social de la ley de eso sociedad laboral cooperativa vale claro nuestro problema es que tenemos todo el ideario pero por unas razones que bueno no son del caso explicar pero igual se intuyen que son las condiciones de una escasa un escaso desarrollo de la conciencia de la necesidad de este tipo de iniciativas colaborativas y de cooperativas formales incluso que hay muchas reticencias pues nos han para sacar adelante este proyecto no queda otro remedio que tomar la forma jurídica de una sociedad mercantil pero el espíritu el ideario los objetivos se corresponden totalmente con los principios de la economía solidaria entonces nosotros por ejemplo no participamos porque no teníamos la forma jurídica de lo que está oficialmente catalogado como economía social bueno ahora veremos con Diana yo creo tampoco me voy a meter aquí pero la economía social y solidaria no se rige tanto por la forma jurídica sino más porque cumplas con esos seis requisitos que hablábamos de la carta de Reas que ahora veremos más en profundidad con Diana y con Luis creo que la economía social y solidaria da un paso más y no se rige tanto sí que el tema de que sea algo grupal y participativo una redistribución justamente de la riqueza de los trabajadores etcétera pero yo creo que ahí sí podemos ser un poco más flexibles y eso ahora igual me estoy adelantando pero ahora con Diana igual lo vemos tiene que tener una forma jurídica de la economía social depende de cada territorio o sea os comento así como por detalle por ejemplo la manera en la que están conformadas la economía social y solidaria por ejemplo en Euskadi y en Cataluña hay una cultura cooperativista tan fuerte que la mayoría son cooperativas ¿sí? o sea que esto también es como muy interesante ver cómo cada territorio en España tiene una manera distinta de organizarse entonces por ejemplo el movimiento cooperativista en estos dos territorios es tan fuerte que ahí por ejemplo no se acepta que la forma jurídica sea autónoma pero por ejemplo en Madrid que el emprendimiento está tan atomizado y en Aragón se ha permitido que la forma jurídica de autónomos y autónomas entre entonces pero en estos otros dos territorios no entonces como que cada territorio también tiene su singularidad y su autonomía para decidir si permite que una forma jurídica entre o no porque vosotras ¿qué forma jurídica sois? Sociedad limitada claro entonces lo que contestaba Julio si hay sociedades limitadas pero tienes por un lado que a través por ejemplo de mecanismos como el balance social contar quiénes sois y también una de las propuestas que se hace por ejemplo acá hay una entidad que no sé si conocéis que se llama ECO que tenía una forma jurídica y ha transmutado a cooperativismo o sea como que una de las ideas en territorios donde el cooperativismo no es tan fuerte pero también hay unos costes que supone ser cooperativa que no o sea como que es una cuestión entre acompañar a la singularidad y los costes que tiene pero si una apuesta a que lo ideal es que se fuera cooperativa pero se puede ser de otra forma jurídica sin sin que sea una cooperativa o formas jurídicas más colectivas pero si se permite Tenía la pregunta que en Madrid no sé si has comentado si no comenta Diana que en Madrid puede formar parte siendo autónoma o autónoma o como sociedad pero que vamos siempre cumpliendo con los seis criterios y que vamos a entrar dentro de un proceso de acompañamiento que la idea por lo que he entendido no Diana la idea es que al final acabes convergiendo dentro de un proceso no es un requisito obligatorio vale pero si la idea o sea como que si sería como un objetivo por ejemplo uno de los retos que tenemos hay muchas entidades que son autónomas pues la idea sería o que haya más intercambio y apoyo entre ellas o que terminen convergiendo en una forma jurídica más colectiva pero se permite que estén y si no y si no transitan pues pueden seguir también depende un poco porque por ejemplo yo por el conocimiento que tengo la ley de cooperativas también depende un poco de la comunidad autónoma en Andalucía en mi tierra puedes montar una cooperativa con dos personas no imagínate porque sí que eso puede ser un impedimento que seamos dos las que tenemos el proyecto y claro según qué comunidad con dos no puede ser cooperativa según qué comunidad sí sociedad laboral pero luego al tercer año tienes que meter a una tercera persona no también bueno la ley de sociedad laboral sí que es estatal o por ejemplo COP57 si quieres formar parte de COP57 y acceder a sus servicios financieros no puedes tener una forma jurídica como esta o sea como que cada territorio tiene su su legitimidad para decidir como lo que comentaba en el país vasco en Cataluña no se admiten ciertas formas jurídicas o por ejemplo eso para COP57 tampoco pero hay cierta flexibilidad no es rígido 100% genial y ustedes conocéis Nines hoy he puesto conocéis a Reas Galicia el encuentro que nos comentabas les he pasado el link aquí no sé si veis el chat de Reas Galicia vale que también se supone que está implantada en el tejido en galiego la primera sí Reas Galicia es la que ha organizado claro yo creo que igual es la que ha organizado el encuentro vale pues ahora sí no sé si queréis comentar alguna cosa más os damos paso a Luis para que nos comente un poco sobre el triple balance ¿qué os parecen? alguna cosa más no sé si Anais Aje Fabio Jaime ¿queréis comentar algo? o si queréis nada si no continuamos y que nos comente un poco podemos seguir vale gracias Anais pues nada Luis ¿te parece? nos comentas un poco hablamos voy a revisar el guión pero creo que ahora íbamos a hablar un poco sobre la herramienta sí o sea como que me empiezo 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 a hablar desde justo la conversación que teníais ahora mismo con Diana es verdad que claro al final al final la necesidad justamente ahora que estaba un poco recordando la necesidad de nosotros construir Samus era justo eso ¿no? porque parece que hay parece que hay empresas o sea el hecho de ser una SL o una una figura legal estándar como que nos posiciona en un lugar que 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 muchísimo en la mayoría de los casos nos ha llevado a lo que tenemos a día de hoy ¿no? que es el capitalismo como tal como lo conocemos pero justo justo la figura de Samus lo que viene es un poquito a decir bueno también teniendo una SL también puedes generar impacto positivo ¿no? y ese es casi el espíritu de la asociación un poquito por dejarlo como claro y entonces hablando ya en lo que nos acomete en esta parte de la charla lo que sería el balance o sea la herramienta de mejora el triple balance de la asociación fijaros algo la diferencia yo creo que más grande no es por buscar diferencias sino como un poco por entender mejor las herramientas la herramienta de Samus lo que hace es que ayuda a las empresas a mejorar su impacto económico ecológico y social como empresa ¿vale? ahí sí que lo podríamos definir porque no es un sello de cara al público consumidor a las personas que consumen los productos o servicios es más un sello de calidad o una herramienta que te ayuda a transitar hacia la sostenibilidad como empresa que eres ¿vale? entonces ese es como podríamos hablar como esos como sus elementos casi diferenciadores ¿vale? entonces sí que nos demos cuenta en el 2016 como estamos comentando como estaba comentando al inicio de la charla que necesita como asociación de empresas que 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 promovíamos que las empresas deberían ser económicamente rentables sostenibles y ecológicamente pues enmarcadas en la ecología de actual como empresas sostenibles vamos necesitábamos de esa de un de una herramienta para poder para poder decidir y definir qué estaba bien o qué estaba mal o cuál era el tránsito que teníamos que hacer cada empresa ¿no? porque al final como habíamos dicho como había dicho al inicio pues era una éramos una reunión de arquitectos de gente que llevaba la consultoría profesores gente que tiene una una casa rural entonces claro el estándar era bastante difícil ¿no? entonces lo que hicimos fue generamos un grupo de trabajo que la primera parte de ese de ese trabajo fue evidentemente muchas de nosotras venimos de por ejemplo yo particularmente había había trabajado mucho con el tema de la economía del bien común pues había gente de la de la de la de la asociación que también pertenecía a REAS y tal y lo que hicimos fue lo primero que hicimos fue un análisis de las herramientas que nos que nos que teníamos en el en el contexto en el entorno y entonces así estuvimos como como varias sesiones en el diseño de nuestra herramienta donde estuvimos analizando por ejemplo os lo digo exactamente que la tengo aquí apuntado la herramienta de Bicor la herramienta de la economía del bien común la herramienta de madera justa mercado social pacto mundial XBRL y entonces lo que nos dábamos cuenta era que para nosotras que éramos como micropymes todas estas todo excepto excepto mercado social quizá pero las demás las demás herramientas eran como muy grandes y no nos o sea como que tenías que dejar de facturar como ponerte a hacer el balance y ese fue casi el primer insight que tuvimos necesitábamos una herramienta que nos ayudara a mejorar como empresas a la par que seguimos facturando porque es el ADN de nuestra organización o sea para eso somos una empresa entonces a partir de ahí como que el segundo paso fue bueno pusimos todas estas herramientas en común y nos dimos cuenta que lo que lo que nosotros echábamos de menos en este caso era una herramienta que nos ayudara a transitar desde donde desde el punto donde estoy hasta generar impacto positivo y entonces ahora sí que voy a compartir un poquito la pantalla y os enseño las tripas de de lo que es la herramienta vale a ver si lo doy aquí y ahora veríais mi pantalla verdad no se ve nada muy chiquitito muy chiquitito muy pequeño vale voy a cambiar de pantalla un momento entonces a ver si se ve mejor a ver igual ampliando un poco arriba que pone 75% a ver sí voy a voy a avanzar a otra pantalla y lo intento desde aquí a ver compartir bueno al menos veis veis la pantalla en realidad veis la pantalla ¿no? genial muy difícil vale luego lo hago llegar sin ningún problema sí es que quería decir sí o sea es como un poco porque veáis la herramienta y luego ya la voy a llegar sin ningún problema para que lo veáis ya con calma vale entonces en realidad lo que construimos fue una matriz donde teníamos tres columnas que es lo económico lo ambiental y lo social y las y cinco filas vale donde estamos hablando de los clientes producto y servicio trabajadores colaboradores proveedores espacio y entorno y sociedad vale entonces aquí es básicamente la misma lógica de muchas herramientas donde donde tú dices vale con respecto a los clientes productos y servicios que tengo que hacer yo en lo ambiental vale y entonces la lógica es hacer como preguntas entonces la pregunta que nos sugiere aquí en este espacio por ejemplo sería mides y mejoras el impacto ecológico en todo el ciclo de vida entonces la propia herramienta te lleva a la parte de abajo donde dices en qué nivel estás vale sí entonces si vuelvo otra vez aquí aquí pinchas y te llevan el pdf a la parte donde te hace las siguientes preguntas estás en el primer nivel donde dices donde mido y mejoro el impacto ecológico en todo el ciclo de vida de mis productos o servicios bueno a veces lo he pensado pero nunca lo he hecho porque es muy complicado ese sería el primer nivel el segundo nivel como primer paso del análisis del ciclo de vida hemos realizado un mapa de procesos vale el nivel 3 disponemos del análisis del ciclo de vida en el nivel 4 sería pues si lo hemos realizado y tenemos ciertas mejoras por aplicar o en el nivel 5 que ya eres un top vale y entonces desde esa lógica lo que vamos teniendo son como ciertas o sea tienes como un nivel del 1 al 5 en este aspecto vale entonces cómo podría mejorar porque claro yo realmente como si soy una empresa que tengo pues estoy estoy enfocada en vender mis productos y servicios pues tampoco puedo ponerme a investigar toda esa información que debería mejorar entonces para eso tenemos este elemento que entonces nos dice ¿qué es el análisis del ciclo de vida? pues te lo cuenta entonces ¿por qué es importante para una empresa de sanas tener el análisis del ciclo de vida bien estudiado? pues aquí hay un pequeño parco luego el tema del despertador que sería como ejemplos y prácticas que pueden implementarse para el tema específico del análisis del ciclo de vida ¿vale? y pues eso los indicadores ¿no? entonces ideas que puedes tener y para pues profundizar o mejorar pues tienes aquí incluso algunas páginas que te podrían llevar a a profundizar en ese tema y así realmente la herramienta lo que te va haciendo es que te va acompañando como micropyme o sea como pyme a mejorar tu triple avance incluso podríamos ver otra más así ya lo dejamos ¿vale? tu modelo de negocio propone tu modelo de negocio o sea esto sería en el ámbito de lo social a nivel de sociedad ¿vale? tu modelo tu modelo de negocio propone o sea se pone en el centro a la sociedad y a las personas entonces las primeras preguntas serían pues aunque hay otras cosas que también pueden ser importantes el propósito de nuestra pobreza es ganar dinero ese sería pues el nivel uno el nivel dos sería el propósito de nuestra empresa es crear impacto positivo pero no sabemos si lo estamos consiguiendo el nivel tres hemos realizado relaciones con algunas empresas que se han afectado a nuestra actividad o bueno ya el nivel cinco pues medimos el impacto de la transformación social y a partir de ahí pues trabajamos en esa línea ¿no? entonces bueno ¿qué obtenemos? ¿vale? y entonces esta es la segunda parte de todo esto voy a dejar de compartir y voy a buscar los resultados ¿vale? voy a darme un segundo que lo tengo que buscar en el ordenador sería lo que voy a enseñar ahora a continuación sería lo que obtiene la empresa una vez que ha hecho su su herramienta el proceso de mejora de herramienta o sea su proceso de mejora en la danas ¿vale? entonces lo que tienes es esta flor ¿vale? entonces tienes por ejemplo esto sería una empresa que se llama Algo Bonito Consulting ¿no? entonces lo que lo que tiene es con respecto a los clientes pues bueno pues tenemos aquí un cuatro ¿no? sobre cinco ¿vale? con respecto a los trabajadores pues justo esta empresa pues está en un nivel bastante bajo los proveedores pues tienes aquí hay bastante se ve que hay bastante cuidado de los proveedores hay bastante cuidado del espacio en el aspecto de las personas sería esta parte aquí abajo entonces estamos hablando de que los clientes están en punto cuatro trabajadores están en punto cuatro proveedores pues tendrías un punto uno espacio entonces son estos como hemos dicho estamos hablando de sociedad espacio proveedores trabajo y clientes en los tres ámbitos en lo económico ecológico y social y entonces de esa manera tú te ves reflejado ¿sí? en el ves cómo estás con respecto al resto de la organización con respecto al resto de la de la asociación SANS porque tú tienes este es tu entregable ¿vale? cuando tú haces tu o sea tu herramienta rellena la herramienta de mejora de tu triple balance te te dan esta flor pero también te dan esta que es el promedio de todas las empresas que participan dentro de SANS y hacen este este mismo balance entonces tú dirías vale pues con respecto a al al estándar de la asociación a nivel de sociedad y a nivel económico pues estoy bastante más bajo que el resto de las empresas o estoy mucho más alto a nivel de proveedores y espacio en el aspecto económico que el resto de las empresas y así de alguna manera pues también te puedes como orientar con respecto a qué es lo que de alguna manera tienes que mejorar tienes que apoyarte y tal que aparte de lo que sería la herramienta de mejora bueno también he de decir que hemos tenido muchísimas conversaciones en torno a tiene que ser obligatoria no tiene que ser obligatoria para pertenecer a la asociación ahí hay como ciertas 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 conversaciones que todavía no están aclaradas vale hay muchos que decimos que sí debería ser obligatoria pero pero no obligatorio el hecho de que la de que la pases vale que estés sobre tres sino que bueno pues al final como esto es un tránsito de lo que va la herramienta es de que aprendas impacto positivo en la sociedad no sólo a la par que ganas dinero entonces no es la herramienta no es obligatoria y realmente tampoco estás no está siendo auditada vale nosotros no auditamos la el proceso de la pasada de la herramienta lo que sí que tenemos en este caso son talleres en el que conversamos acerca de las empresas que han pasado o sea que tenemos como campañas anuales donde donde hacemos el balance donde las personas pasan en la herramienta de mejora triple balance y a partir de ahí pues tenemos talleres específicos donde estamos hablando de cómo son los impactos ecológicos cómo son los impactos tal y entonces ahí tú también aparte de aparte de tener el manual que está bien especificadito cómo podrías mejorar tu 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 desenvolvimiento como empresa también aprendes desde el punto de vista bueno que que está sucediendo en en otras empresas como como o sea cuáles son los retos que están viviendo empresas socias etcétera entonces ahí pues lo que se hace es como una especie de de aprendizaje ¿no? o de co-evaluación peer-to-peer entre las entre las empresas que están participando ¿no? ese sería un poco el resumen y ya me me quedo aquí si queréis para poder seguir un poco conversando muchas gracias Luis gracias por la explicación venga pues ahora no sé mira por aquí por el chat nos comentaba que si si no hay preguntas para medir la gobernanza como los criterios de SG y también Fabio dice que se tiene que ir y que muchas gracias Luis que ha sido un abrazo y un gusto verte un abrazo y un gusto verte gracias nosotros sí que tenemos o sea uno alguno de los criterios habla de la gobernanza o sea por ejemplo la parte social a ver nos puede enseñar la herramienta otra vez porfa sí claro bueno y todas las que queréis preguntar Nines Jaime Anais preguntarle a Luis o cualquier cosa ahí la tengo ¿no? la tenemos sí 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 esto perdón adelante esto no que he entendido bien me parece ¿no? que nos vas a hacer llegar estos cuadros todos los que estás todo lo que estás pasando ahora por pantalla y que no podemos leer bien nos lo podéis hacer llegar ¿no? sí 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 vale porque bueno lo poco lo poco que alcanzo a leer así claro dificultad es bastante explícito y ayuda bastante a entender cuál es la herramienta que habéis construido por ejemplo por ejemplo cuando hablamos sí sí lo voy a hacer llegar y lo echaremos un vistazo es verdad que que o sea es una información abierta porque la herramienta es Creative Commons con lo cual es totalmente abierta pero lo que normalmente hacemos es que tú tienes acceso a esta información cuando pasas la herramienta pero bueno como estamos parte del curso yo de manera extraoficial lo voy a hacer llegar sin problema ¿vale? con respecto a la toma con respecto a la gobernanza como tal o sea no hay un concepto que te diga cómo es la gobernanza de los de 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 tu organización pero sí que sí que podremos leer por ejemplo una pregunta ¿no? que sería como los trabajadores y colaboradores participan en la marcha de la empresa me refiero cuando cuando se habla de la marcha de la empresa quizá voy a ver si la consigo aquí sí que estamos hablando de justamente justamente las decisiones estratégicas de la empresa se toman alineada de manera alineada con los trabajadores ¿no? entonces pues eso el nivel uno es no no es una práctica habitual pero al final lo que se impulsa es que la bueno sean empresas cogobernadas ¿no? por decirle de alguna manera entonces aquí como tenéis pues tenéis algunos ejemplos de ideas cómo podrías comenzar a hacer una empresa o sea hacer como buenas prácticas con respecto a la gobernanza ¿no? por ejemplo genial genial ahí va a quedar sí vale vale ¿alguna cosa más sobre la herramienta? vale y entonces Luis por lo que comentas tú la haces es decir eres tú mismo como entidad la haces tú y si nadie luego no se revisa es decir no se audita sino como que presuponéis la buena fe de las entidades ¿no? a la hora de que no van a mentir a la hora de cumplimentarlo o de hacer su balance sí sobre todo por lo que os comentaba no es una herramienta de cara o sea no es una herramienta que te ayude o sea que 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 está de cara o sea a los usuarios o sea a los consumidores que pueden evidentemente pues puedes saber si eres o no parte sana pero eso no limita o sea eso no no te va a hacer que que compres o vendas más lo que sí que te va a hacer es una mejor empresa con lo cual es hacerte trampas en el solitario porque si haces sabes como la idea de la herramienta es ayudarte si no si te vas a hacer yo puedo poner cinco en todo vale pues sí pero eso no me va a posicionar en un en un mejor lugar dentro de dentro del mercado en realidad en realidad lo que lo que me va lo que me lo que me va a posicionar en un mejor lugar en el mercado es que yo cuide a mis socios que yo cuide a mis proveedores que yo cuide a mis trabajadores eso sí me va a generar impacto positivo el rellenar la herramienta en realidad el puntaje de la herramienta es como algo bastante o sea insisto lo que te ayuda es a caminar hacia a transitar hacia 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 mejores prácticas tener empresas sostenibles vamos genial genial vale queréis comentarle algo más a Luis hola soy Aje he levantado la mano es que ahora sí puedo hablar entonces perdón que no me he dado cuenta fallo mío disculpa no pasa nada no pasa nada no era esperable yo quería esto que comentabas ahora Luis de que no es obligatoria voy a hacer una pregunta que a lo mejor es demasiado ambiciosa por el momento pero también es el momento de hacérsela entiendo cuanto antes mejor y por qué no hacerla obligatoria quiero decir a ver yo me dedico en mi vida capitalista me dedico a hacer memorias de sostenibilidad de grandes empresas véase algunas del IBEX que utilizan bueno el EINF que es el informe de estados no financieros que es obligatorio a partir de 250 empleadas ya lo hacen todas pero luego utilizan unos estándares de reporte de sostenibilidad que como todos sabemos esto se está grabando pero me va a dar igual es en buena medida un greenwashing ¿no? social washing o sea limpian todo lo que pueden con esos informes pero sin embargo cumplen con unos estándares esos informes no les penalizan si no lo hacen del todo bien pero le sacan mucho partido desde el punto de vista de la reputación corporativa ¿no? aunque solo sea porque los han hecho y los han presentado y sobre todo para los inversores que se fijan en criterios ESG les permiten acceder a financiación por la comparabilidad que eso permite ¿no? entonces eso he dicho es en la vida capitalista en la vida real soy consejera de una cooperativa que este año tiene que presentar informes de estados no financieros y claro vamos a tener que medirnos con empresas del ámbito de fuera de la economía social y solidaria y me da mucha rabia porque nosotros seguro que excedemos expectativas en casi todo lo que tiene que ver con social con medio ambiental y también con gobernanza ¿no? entonces ¿y por qué no nos ponemos las empresas de la economía social y solidaria el reto de reportar en el sentido de informar y recibir feedback ¿no? ¿por qué no nos ponemos ese reto y hacerlo en serio? porque es que hay clientes consumidores y en general todos los grupos de interés alrededor de las empresas no solo las de la economía social y solidaria todo el mundo vería lo que estamos haciendo perdón por el rollo pero es que tenía que situarlo en contexto no, no, no genial y te lo agradezco yo creo que en cualquier caso Diana sí que va a tener una respuesta distinta también tendrás una respuesta Diana a esto yo voy a dar un poco el punto de vista de Sanas ¿vale? es verdad fíjate que lo que nos está sucediendo es lo siguiente nosotros empezamos a pensar en la herramienta justamente en el 2016 en el 2006 en el 2016 o en el 2015 me parece que fue empezaron los objetivos de desarrollo sostenible ¿vale? pero nosotros incluso como éramos un grupo de trabajo de como habíamos dicho 20 empresas en ese momento aproximadamente pues ni siquiera ni siquiera teníamos habíamos integrado los objetivos de desarrollo sostenible dentro de dentro de dentro de nuestra propia herramienta así que teníamos ciertos elementos que nos parecían interesantes porque habíamos estudiado otras herramientas y decidimos que esta herramienta en vez de ser una herramienta de certificación fuera una herramienta para mejorar a las organizaciones pero ¿qué pasa? que justo al hilo de lo que estás comentando hoy o sea a día de hoy estamos en un lugar totalmente distinto al 2016 a día de hoy sí que empieza a haber bueno las las empresas de la economía capitalista pues eso las grandes empresas pues ya empiezan a haber estrategias de sostenibilidad análisis de ESG ta 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 pero no solo eso como también comentaba al inicio pues acaba de salir una ley donde donde se donde se está bueno está todavía en papel pero donde sí que las donde sí que se le da un espacio a lo que podría ser el cuarto sector entonces lo que sí que tenemos dentro de dentro de dentro de nuestra estrategia en la herramienta de mejora del triple balance es un poco adaptarnos a lo que está sucediendo hoy estoy absolutamente claro y de acuerdo contigo en que deberíamos medirnos y debería y esa medición debería ser transparente y y deberíamos como de alguna manera dar ese ejemplo ¿no? a los estándares de de la economía como la estamos viviendo hoy pero claro entonces ¿qué es lo que dentro de esa estrategia de mejora de nuestra herramienta triple balance en qué momento estamos? lo que nos hemos dado cuenta es que esta esta herramienta que la que os acabo de enseñar es una herramienta casi de sensibilización por decirlo de alguna manera ¿vale? sí que estamos pensando y estamos poniendo en marcha la máquina para hacer la herramienta 2.0 que sería ya una herramienta de análisis y de mejora lo que sucede es que claro somos una asociación horizontal tenemos los recursos que tenemos y justamente ahora mismo acabamos de cambiar la junta directiva y estamos como recogiendo todos los deberes que teníamos de las ediciones pasadas ¿no? sí que estamos en ese tránsito estoy de acuerdo contigo en la urgencia que desde la economía social y solidaria se debería se debería auditar se debería medir y se debería incluso transparentar toda esta información totalmente lo que sucede es que nuestra herramienta pues respondía a unas necesidades casi distintas ¿no? que a las que estamos viviendo hoy en día muchas gracias Luis oye si hacéis algún grupo de trabajo para empujar esa ambición yo me apunto ¿eh? pues igual te voy a coger el mail dale dale sí sí a mí desde luego me está perdiendo digamos la experiencia en hacerlo para empresas del IBEX cuando lo podemos hacer también en el mercado social a veces me duele o sea que te dejo por ahí mi correo en el chat vale vale que lo apunto venga gracias a vosotros genial pues muchas gracias si os parece damos paso a Diana que nos cuente del balance social y luego ya los últimos minutos tenemos como nos queda todavía tiempo pues ya hacemos ahí una conversación entre todas comparamos herramientas hacemos todas las preguntas ¿vale? si os parece bien para que Diana tenga también tiempo para explicarnos bien el balance y luego ya ahí tenemos un tiempo de conversa ha preguntado por aquí así rápidamente que Anais que he aguentado un poco tarde que si puedes formar parte de Sana siendo autónoma Luis yo soy autónomo o sea si ¿no? vale genial yo he dicho que sí que creía que sí soy autónomo y soy parte de las juntas directivas o sea que sí sí vale pues ahí perdón y en la misma línea y las sociedades formalmente mercantiles también sí sí lo que sí en realidad lo que tenemos es como para ONGs y esto son o sea es una forma tienes voz pero no tienes voto pero era sencillamente como por por definir una una forma un formalismo ¿no? las sociedades mercantiles tienen voz pero no tienen voto sociedades mercantiles es que no entiendo sociedades mercantiles o sea SLA no 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 SLA o sea todo eso sí 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 todo eso o sea bien es activo lo que para asociaciones no gubernamentales es lo que te digo que tienes voz pero no tienen voto si quieres participar de manera activa te haces que entras como autónomo no sé si es el marco si no es así lo cortáis y ya está pero tenía curiosidad porque si es posible que se y en poco tiempo si se hiciera si se hiciera alguna explicación sobre la ley de crea y crece que has mencionado como una reciente ley os voy a pasar un link ¿vale? para que para que le quitéis un vistazo y no le quitemos tiempo a la pobre Diana vale vale sí o al final ya digo conversamos dejamos ahora son y cuartos tenemos tiempo Diana sin 20 minutos o por ahí el tiempo que ya ve nos cuenta el balance y luego vamos a tener como unos 20 minutos finales para conversar todo vale y sin problema si o sea que si quieren interrumpir o ya empezar a comparar o sea que a mí no me o sea como tengo estoy en un momento de cerebro dividido así que sin problema si me interrumpen no me no importa ¿vale? vale lo único déjame Nines tú ves el chat que te ha compartido Luis ¿ustedes lo veis? estamos compartiendo cosas para el chat ¿vale? Luis te ha compartido aquí el link que mencioné hemos ido compartiendo más información vale y ya nada más doy paso a Diana y que nos va a contar sobre el balance muchas gracias vale dentro de las herramientas que tiene el mercado social que tiene distintas herramientas una de ellas es el balance social ¿sí? el balance social es un cuestionario que se pasa anualmente a todas las entidades a nivel estatal para que rellenen este cuestionario entonces el cuestionario por un lado es un ejercicio en el que las entidades se autoevalúan en cada uno de los principios de la economía social y solidaria ¿sí? a nivel estatal hemos acordado todo REAS una batería de preguntas que se llama acotada y después cada dos años estas preguntas se profundizan en cada uno de los principios y se hace el balance largo por decirlo así un año es el balance acotado otro año largo y así sucesivamente se van alternando el balance que es largo el de Madrid recoge también cada dos años un cuestionario para medir la calidad laboral dentro de las personas trabajadoras es anónimo y la empresa tiene como un resultado para medir su calidad laboral y también tiene como muchas más preguntas ¿sí? este año ha sido el balance largo y después bueno les voy a mostrar como los distintos resultados que tiene el balance pero para ir así como poquito a poquito y presentaros la herramienta bueno lo que hablamos de los principios de la carta de principios pues eso cooperación en torno a la cooperación ¿cuáles son las prácticas que tiene mi entidad? entonces hay una batería de preguntas en torno a la cooperación otras en torno a la equidad que tiene que ver con la igualdad salarial con el reparto de tareas etcétera etcétera de gobernanza también entra en toda la parte acá de toma de decisiones después la parte de trabajo digno las condiciones laborales de las personas que están trabajando la conciliación la corresponsabilidad bueno como toda una batería de preguntas que tiene también una parte que es lo que comentaba Luis que la sentida es si no lo responden como tengo la súper práctica la manera en la que se responde ahora también les pongo un ejemplo no es con sí o no sino te van mostrando como un camino hacia donde tú puedes progresar o mejorar entonces puedes tener no puedes no tener esa práctica pero te va mostrando con las respuestas qué camino puedes transitar para mejorar en esta práctica ¿sí? entonces también es una manera de no solamente de de medirte sino también de ir aprendiendo e identificar donde realmente tienes has logrado tener buenas prácticas pero también donde tienes que mejorar muchas empresas por ejemplo para rellenarlo lo hacen de manera colectiva y es como también un momento anualmente para sentarse y hablar de sus prácticas entonces es una manera también de auto evaluación que les viene muy bien después eso de sostenibilidad ecológica pues cuál es la relación si hay con los residuos en materia energética bueno como todas las preguntas en materia de preguntas en torno a este principio después compromiso con el entorno que también es muy importante si la empresa da una devolución por ejemplo a su territorio al barrio donde vive dentro del mercado social si genera interrelación con otras empresas bueno como fuera de su capital de empresa si realmente está generando compromiso y relaciones con lo que les rodean por ejemplo eso si tiene prácticas de cooperación con empresas de su mismo sector con empresas de otros sectores bueno como identificar ahí toda la parte como de relación bueno les estaba diciendo esta es de cooperación de compromisión en el entorno es arraigado con su es que en el en el cuestionado se preguntan en el mismo blog que ahorita se los muestro y después reparto de riqueza pues tiene que ver con qué se hace con los beneficios ¿no? si se quedan solamente para las personas se reparten entre los trabajadores si se reparte para beneficios de la propia para mejoras de la propia empresa si se reparte con el entorno ¿no? como toda una una serie de preguntas de qué que hacemos con los beneficios y que esto es una de las partes o de las patas que más nos diferencia de la economía convencional ¿no? entonces el balance social cumple como una doble cara de funciones o sea el nivel hacia afuera apoya a un consumo responsable porque es una manera directa de relacionarnos con las personas consumidoras es un ejercicio de transparencia ahora les contaré cómo cómo puede ser o sea cómo cumple este esta 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 virtud o este este valor también tiene una parte de transformación social a raíz de las de las empresas poder realizar este ejercicio de transparencia está apoyando a que estas empresas mejoren y de cierta manera a apoyar a una transformación social y después a un fortalecimiento de la economía social y solidaria porque con todos los los datos agregados de todas las de todas las respuestas se hacen informes para mostrar cuántas personas somos o sea y evidenciar que la economía social y solidaria no somos como tres personas que estamos queriendo hacer algo que también serviría sino realmente mostrar que es un movimiento que hay muchas personas detrás y que realmente se puede ser empresa y hacer las cosas de una manera distinta entonces también el evidenciar que era lo que les comentaba Julio este 10 de noviembre se presentan los tres informes de este año a nivel estatal y es una manera de mostrar como nuestra fortaleza que también hay una manera de hacer las cosas distintas y después a nivel interno a las empresas les está sirviendo para generar red y comunidad para comprometerse en mejorar en cada uno de estos principios y hacer una mejora continua cada año después generar autoreflexión e inteligencia colectiva las preguntas las generamos en una comisión o sea no estoy yo sola sino toda una comisión de personas voluntarias nos juntamos anualmente vemos como podemos no es un cuestionario cerrado sino con el feedback de las entidades y de nosotras mismas intentamos que no varíen ciertas preguntas para poder hacer un análisis longitudinal pero si se pueden modificar añadir bueno es un cuestionario vivo cuando nos metemos estas les hice así como capturas de pantalla para que entendamos un poquito si somos entidad nos metemos a la página con nuestro usuario y contraseña entramos a rellenar el balance social ¿sí? entonces bueno como para mostrarlos un poquito así como pantallazos pero bueno tampoco están y acá ya cuando nos metemos están como los bloques en cada uno de los principios por ejemplo cooperación y compromiso del entorno no lo unimos en un solo bloque pero bueno son preguntas que te hacen reflexionar en cada uno de los principios de la economía social y solidaria ¿sí? y entonces acá ya es como la parte de resultados por un lado las entidades cuando lo rellenan identifican qué mejoras o sea qué logros han tenido para el año que lo han rellenado y qué retos tienen para el futuro entonces por ejemplo yo como consumidora no conozco la que sería Jaramera si veo este sello así como grandes rasgos pues sé que por ejemplo han podido contratar a jornada completa una persona trabajadora en servicios de marketing o sea como que me da un vistazo en cuál es el momento o una fotografía de cuáles son los avances de esta entidad por ejemplo trabaja en dos personas está desde el 2016 no sé como una pequeña fotografía y un pequeño acercamiento de lo principal de esta entidad este sello acá les puse este pantallazo se cuelga en la web del mercado social de Madrid en el catálogo y si tú pinchas en cada sello te vas ya a una infografía que no solamente te dice como cuál ha sido lo principal a destacar sino ya me permite profundizar como en el corazón por eso le llamamos enseñar el corazón de esta entidad con esta infografía entonces te dicen cuáles han sido sus ingresos o sea si es un poco no es una auditoría porque no tenemos la capacidad para auditar a las entidades pero las entidades al publicar esto ya de cierta manera están mostrando por ejemplo si están mintiendo se pueden poner en contacto con el mercado social y decir mira el salario no es este o sea como hay una manera como de auditar colectivamente por decirlo así con este ejercicio de transparencia y las entidades por ejemplo con los sellos estos que nos que nos mostró Julio al principio una entidad externa nos dice que que esta entidad cumple con ciertos valores y que por eso puede tener este sello pero yo como consumidora última no tengo acceso a esta información entonces es una manera de yo como consumidora puedo de cierta manera auditar o ver en qué momento está esta entidad que los datos muchas veces son horrorosos porque acaban de comenzar o les pero pues esta entidad está siendo transparente y yo como consumidora es algo que que valoro y que premio ¿no? entonces bueno así como por mostrarles como como resultados que tiene el realizar este ejercicio entonces por un lado a nivel externo son estos informes como más macro y a nivel más micro pues es son estos ejercicios y ahora hemos sacado una nueva un nuevo sello que el primer año fue el pasado que fue el piloto bueno fue este año yo ya cuento con años porque ya voy para el siguiente el 15 de marzo presentamos un nuevo sello con con poquitas entidades y ya con el balance social de este año lanzaremos como como bueno una versión ya un poco más ampliada ¿sí? entonces con este nuevo sello por un lado queremos como conectar a las entidades con nuestros productos y servicios con las personas consumidoras con el balance social y con nuestros valores como una mezcla de que unifica como muchas no sé si usted está viendo como mi whatsapp cuando se activa ¿verdad? bueno bueno no 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 vale genial vale pues entonces les presento así como a grandes rasgos este nuevo sello entonces por un lado está digital que ahora les mostraré donde se puede utilizar entonces yo por ejemplo se utiliza en la en la firma de o en la página web entonces las entidades cuando lo ponen yo pincho como persona consumidora en esto y me lleva a su infografía ¿vale? y después también se está llevando a comercios las entidades que tienen directamente pues productos de venta directa se están poniendo en comercios y es una manera de diferenciarnos por ejemplo con otros productos y una manera directa de llegar a las personas consumidoras entonces lo que les comentaba al identificar este sello en comercios yo con el QR pincho aquí y me lleva directamente a la infografía entonces por un lado este sello tiene un compromiso con las socias proveedoras porque les da eso un valor añadido directamente es un ejercicio de transparencia da visibilidad y te da como pertenencia a una red ¿sí? y por el otro lado tiene una parte importante de un compromiso con las personas consumidoras porque te acerca el producto o servicio que tiene una garantía ética te da esta parte de confianza de compra de cercanía y ver que estás dentro de una red también ¿no? entonces les puse así como ejemplos de implementación de este sello entonces por ejemplo eso estamos en una tienda y pues vemos ya directamente donde puede donde podemos por ejemplo esto de de quesería jaramera que les hice como un ejemplo de solamente una entidad bueno pues es una manera como directa de llegar en una tienda a esta entidad entonces estás en un sitio donde hay muchos quesos pero al tener acceso a este a este sello pues ya puedes ver lo que hay detrás de este queso ¿no? te da una un acercamiento distinto a este producto acá son ejemplos de dónde está puesto y Diana perdona soy Anaís una pregunta es que en la web veo solo la campaña del 2019 y la del 20 del balance social me tengo que meter en otro lado para ver las de este año las de este año justamente acabamos de cerrar la como la parte de rellenar el cuestionario y ahora estamos en toda la fase de generar los nuevos sellos o sea los nuevos sellos de este año del balance social de este año se publicarán a comienzos del año que viene ah vale 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 gracias perdona si ahorita estamos o sea la campaña de rellenar el balance social se ha cerrado y ahorita estamos como en la redacción de informes de generar los sellos para las entidades etcétera etcétera todo tiene como bueno es como mucho curro detrás aunque no se vea pero bueno entonces muchas hormiguitas detrás vale vale gracias y esta es la parte de la implementación digital entonces por ejemplo ya hay entidades que en su firma ponen el sello y yo directamente ya con la firma puedo ver el corazón de esta entidad si o en la parte en la web acá sin las firmas o por ejemplo en en webs en venta en perdón en tiendas online si por ejemplo productos de dicha y hecho ya puedo yo ver no solamente el producto sino ya también puedo ver su sello y acceder a la infografía pues puse así como distintos ejemplos de la implementación y bueno acá como conclusiones que estas son conclusiones y feedback que nos dan las propias entidades que lo han implementado este año y ya estoy o sea un poco rápida pero bueno también por si no sé si ha estado genial ¿eh? subrayarte solamente una cosa Diana que has dicho esto parece que no pero es un montón de curro no yo lo reafirmo es un montonazo de trabajo si es que vamos no sabía las últimas cosas que estáis haciendo están muy chulas pero es que es muchísimo trabajo pues sí soy Aje felicidades Diana felicidades al mercado la verdad es que está muy bien y ahí hay mimbres también para ir armando un estándar común creo ¿no? no dividirnos digo en general claro o sea de nosotras nuestra idea es eso o sea como si es verdad que también lo que comentaba Julio al principio o sea que muchas empresas pequeñitas acceder a una certificación de un calibre más macro cuesta muchísimo pero no solamente esta parte de cuesta sino es una empresa intermediaria la que lo está haciendo y esta es una manera también que las consumidoras y consumidores seamos activos y podamos decidir ah pues mira esta empresa es pequeñita puede que maneje este dinero que tampoco es tanto o sea como tú también tener como los criterios para con una infografía tomar decisiones y poder o solamente mira me gusta porque esta empresa es transparente y lo está intentando hacer de una manera distinta ¿no? no tiene que ser perfecta ni la super pero esto es ella como nosotras mismas que no somos perfectas y aquí está mostrándose ¿no? o sea como una manera también de acercar a las empresas a las personas consumidoras y pues también nosotras nos encantaría quizás auditar pero por un lado si nos diéramos el paso que eso es como la parte de futuro que no sé si me estoy acercando nos gustaría que fuera una vía una un proceso participativo en la que no solamente está una empresa intermediaria sino personas consumidoras entraran empresas del mismo sector o sea que fuera dentro de una certificación participativa sería como donde nos gustaría por ejemplo ir hacia allá pero de momento por los recursos también tiempo de las propias empresas de las personas consumidoras no estamos en este momento pero pues dar pasitos para acercar a las personas consumidoras a las entidades ¿no? Oye una pregunta que a lo mejor es un off topic pero se me está ocurriendo como mercado social de Madrid ¿tenéis los datos de cuántas personas como todo el mercado no como cada empresa cuántas personas están empleadas cuál es el volumen de facturación ese tipo de datos? Claro eso es lo que ya os comentaba o sea hay una parte que con todos estos datos generamos informes para mostrar el estado de la economía social y solidaria a nivel estatal y territorial y después tenemos los datos micro de cada empresa pero esto que también lo vinculo con la parte de obligatoriedad desde hace dos años es obligatorio y tiene como cierta o sea se decidió en una asamblea general de toda la cooperativa que todas las entidades que forman parte del mercado social de Madrid lo tienen que rellenar si no lo rellenan el primer año es un aviso si no lo rellenas el segundo año tendrás una serie de penalizaciones y el tercer año ya no puedes formar parte del mercado social por esta parte también de lo que hablaban del lavado verde ¿no? yo puedo decir que soy economía social y solidaria y a mí pues quién me va a decir que no entonces el balance social sí es un mecanismo de garantizar que por lo menos lo mínimo de cada uno de los principios lo estás cumpliendo o lo estás intentando ¿no? Entonces justamente este sería el segundo año y ahorita estamos dándole como avisos a las entidades que nos lo han hecho para que lo intenten hacer y no entrar como en esta parte de penalización entonces eso es como que si tenemos los datos o sea perdón que me fui por las ramas pero veo como que hay cosas que se me olvidaron compartir entonces si tenemos estos datos es macro y hacemos como informes como para mostrar la fortaleza que tenemos Genial gracias Diana Hola yo soy Anais y Diana bueno quería darte la gracia aquí al mercado social porque formo parte de una de las empresas bueno de las marcas de las empresas que hemos hecho el balance social este año en mi caso por primera vez y la verdad es que ha habido un apoyo por vuestra parte para que completáramos como todo el formulario nosotras era la primera vez y yo había cosas pues que desconocía cómo hacer y habéis estado súper disponibles y bueno en sí la herramienta es bastante fácil de utilizar entonces bueno que hagáis esas cosas así de accesibles para para nosotras que informática y digitalmente estábamos un poco pet pues os los queríamos agradecer porque ha sido ha sido guay la experiencia de qué entidad eres Anais libros de las malas compañías ay mira me estoy volviendo muy fan de vosotras me estás llegando como así por distintos lados y qué bonito qué bonito proyecto me encanta y muchas gracias si entramos en el mercado social esta esta primavera y bueno yo estoy intentando así como ponerme al día lo del lo del balance social al principio me se me hacía como bola digo madre mía cuando voy a hacer esto y bueno y me puse y al final pues pues en un par de días lo estaba que a priori pensé que iba a ser como más complicado y un poco más tedioso pero en realidad la herramienta era bastante bastante fácil bastante como accesible ¿no? de intuitiva así que muy bien muchas gracias a ti Anais te vimos estuviste en el impulso en verdad que nos conocimos de ahí sí, sí digo claro sí, sí, sí ahora es que no tengo la cámara activada porque mi ordenador tiene una cámara espantosa y si la activo me vais a ver el cuello solo pero sí ahora que te he escuchado ahora que te he escuchado la voz y has dicho lo de libros de compañía ya sí que te he ubicado 100% sí, me tenéis de fan incondicional ya para todo lo que hagáis genial, genial a tope me encanta que Diana fue también una de las organizadoras de la encuentro pasa que al final no puedo estar bueno pues venga comentamos algo más Nines, Jaime y la compañera de Nines que no me sé su nombre disculpa Elvira venga aprovechamos para preguntarle más cosillas a Luis y Diana todavía nos quedan como 15 minutitos por aquí ¿tenéis alguna duda bueno nosotras todas transitamos por un camino que nos hace aparecer siempre como una empresa rara ¿no? en todos los espacios porque realmente el mismo objeto social de la de la sociedad que hemos constituido se corresponde con todos los principios y los objetivos de la economía social y solidaria pero tuvimos que adoptar la forma de sociedad limitada en este caso por las circunstancias que bueno algunos ya conocéis ¿no? de la de la de la mala prensa y la imposibilidad en el territorio y también por las condiciones específicas del proyecto que por un lado lo impulsábamos mujeres que o como en el caso mío bueno pues tenía mucho interés en que esto saliera adelante y ponía a disposición del proyecto todos los medios económicos y personales pero pero bueno soy jubilada desde hace tiempo ¿no? entonces el adoptar la forma jurídica de una cooperativa fue materialmente imposible ¿no? entonces esto se aproxima casi más a una fundación pero sin medios de poder de poder hacer una fundación que garantice la sostenibilidad del proyecto pero en sí todo lo que se ha puesto en marcha que ya estamos empezando a funcionar corresponde con se corresponde con todas las premisas de la economía social y solidaria pero no entramos dentro de lo que es el circuito o sea la visibilización de lo que estamos haciendo es muy difícil de transmitirla ¿no? en el marco de una sociedad limitada y por otro lado en todo lo que es la conexión la interrelación la cooperación que se genera en las redes que se están implementando y están desarrollándose pues nos deja fuera porque no no respondemos a las formas políticas entonces cuando cuando hemos visto la existencia de un sello que de alguna manera pueda permitir aunque solo sea evitar explicaciones o sea visibilizar esto y no digamos ya tener acceso a determinadas formas de apoyo de apoyo no solamente financiero sino también mediático etcétera pues nos sería de gran utilidad para poder transitar en el mismo camino con otras entidades que tienen los mismos fines ¿no? entonces me gustaría que se concretara un poco cuál es el mecanismo de acceso a ese sello de empresa digamos que está marcada dentro de estos principios pero que no o sea que aplica estos principios pero no pueden marcarse en las formas organizativas que le corresponderían por los objetivos si no sé si bueno si lo he expuesto y no sé si es necesario que explique más de lo que hacemos y por qué afirmamos que estamos en el terreno de la economía social y solidaria aunque nuestra forma jurídica no se corresponda con lo que con las formas de organización para este tipo de empresas ¿y cuál es vuestro sector? así ya por curiosidad ya sí mira estamos en el sector de transformación agroalimentaria pero en el marco de un proyecto más amplio que lo que pretende es la regeneración de una finca en un territorio afectado por la despoblación por una crisis económica fuerte en donde el eje principal del proyecto es un obrador de transformación de conservas vegetales de uso colectivo para los productores del territorio y enmarcado también dentro de otros factores que son importantes ¿no? como es el pilotar una serie de experiencias de aplicación de recursos renovables al medio rural ¿no? que de recuperación de aguas de utilización de energías también renovables y por otro lado bueno tiene como objetivo fundamental el prestar un servicio para que puedan transformarse los productos que en este momento o son excedentes o directamente son desechables respondiendo a unas necesidades de impulso de la producción propia en el territorio en el marco también de una comercialización y de y de una de una diversificación de la producción de los usos de la tierra que aquí hay un monocultivo prácticamente y en crisis como es la ganadería ¿no? que eso solo subsiste gracias a las ayudas públicas intentando dar nuevos usos a la tierra promoviendo el uso de nuevos cultivos que puedan por un lado favorecer la recuperación de la biodiversidad y por otro lado implementar otras formas de trabajo en el territorio fuera de los monocultivos que están orientados exclusivamente a la producción de celulosa y a la ganadería en crisis ¿no? entonces pensamos y no pensamos nosotros solo sino un proyecto más amplio que se integra en el territorio como con el nombre de o alimenta o sea que es el intento de bueno no quiero no quiero extender no te preocupes así como por extender en qué sector estaba y bueno qué bonito proyecto ya con ganas a mí a mí lo único que después no sé Luis porque eso sí me surge de sana si está a nivel estatal aquí en Madrid tenemos la presentación que yo hice del sello y como la primera fotografía del logro reto la publicación de la infografía en la web y el sello ya de comercios o para página web y todo esto es en Madrid a nivel estatal si hay un reto de unificar a un solo sello pero va a ser como un proceso mucho más largo en el que me imagino que Reas Galicia entrará pero o sea lo que os presenté es para entidades que están en Madrid pero en Reas o sea si os metéis en Reas Galicia hay Reas Galicia son si quieren después les comento cuántas mientras habla Luis miro cuántas entidades hay y de pronto pues acercaros a Reas Galicia eso que ya es un proceso en el que como cada territorio tiene como su autonomía ya sería como meterse en el proceso en el que se encuentre Reas Galicia desde o sea que te respondo desde Reas pero estamos fuera estamos fuera por la forma jurídica en Reas Galicia no se admite esta forma jurídica ya lo preguntaste no Reas Galicia está impulsada fundamentalmente por COP57 con las que tenemos con la que tenemos mucha relación quiero decir históricamente incluso pero que el obstáculo el obstáculo que existe pero o sea ya se habló y en Reas Galicia vuestra forma jurídica no se admite no porque hay previamente el requisito de ser de formar parte de las entidades de economía solidaria que acogen asociaciones fundaciones o cooperativas pero no a sociedades mercantiles vale o sea que yo no sé o sea que mi duda es si directamente habéis hablado con la persona de Reas Galicia que esto os lo dice o cuando se montó aquí una primera actividad del mercado solidario que se hizo hace poco tiempo hace unos meses o sea sabíamos de la existencia de la iniciativa gente que nos conoce pero que se ha excluido la participación que lo menos es esto pero vamos el problema es de fondo o sea es decir qué lugar ocupamos podemos ocupar claro que somos una empresa rara no debe haber muchas que tan explícitamente tengan como finalidad el desarrollar este tipo de objetivos pero bueno cuando nos apuntamos es porque pensábamos que ese la posibilidad de un bueno de identificarnos de alguna manera que además cuesta mucho explicar esto cada vez que vas te tachan de raro estamos participando nos han dado premios a nivel de GDR y somos una empresa rara porque claro no se corresponde con lo que es normalmente los objetivos de las sociedades mercantiles y entonces bueno estamos aquí porque queríamos saber si quieres después eso me dejas si estás interesada después si quieres me dejas tu correo o que nos lo compartas o sea nos lo compartas desde economista y de pronto eso como una relación como más directa si sea por correo y ver si existen las excepciones que nosotras es lo que te digo como que yo ya se meterme en territorio de decisiones de otro de Reas Galicia pero bueno ver la posibilidad de las excepciones siempre o sea que bueno como por por si puedo servir de enlace vale yo creo que 20 entidades socias y 11 personas colaboradoras es que son muy poquitas sí Reas Galicia así de primera y es como como COP57 COP57 tiene tiene una tiene bueno sé que algunas en algunos momentos se plantean el modificar el criterio pero bueno hay suficiente campo dentro ya de las cooperativas y de las asociaciones para poder desarrollar una actividad en este sentido como para preocuparse de un caso raro como somos nosotras o sea que no van a modificar no van a modificar estatutos por una por una anécdota yo creo que más en el campo en el que se envuelve sanas no sé si es ahí en donde de alguna manera podía ver podía podíamos sentirnos también un poco acompañadas porque sí sí nosotros todos somos un terreno de nadie nosotros somos todas empresas SL autónomos entonces y estamos a nivel estatal o sea tenemos empresas socias en en País Vasco en Valencia en Málaga incluso en Galicia también hay una empresa y entonces hay un par de empresas y entonces lo que lo que normalmente hacemos claro es verdad que sanas empiezan en Madrid con lo cual el mayor porcentaje de empresas socias estamos aquí estamos aquí en Madrid pero ahora mismo la presidenta de la asociación es de es de 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 se me ha olvidado Málaga Málaga no bueno perdón esto está siendo grabado bueno bueno es de Andalucía pero sí que buscamos esa buscamos empresas socias de o sea llegar a todas partes del territorio y lo que sí que hacemos es y este dato ya no lo tengo totalmente a la mano pero me parece que son cuando hay más de cinco empresas en un territorio se puede hacer un nodo local donde donde ya se tiene cierta autonomía para organizar eventos organizar encuentros formaciones y lo que y lo que necesitéis entonces desde esa parte sí que sí que nosotros pues estamos ahí totalmente bueno ese es nuestro nicho en realidad esas empresas raras que dices y el tema del sello que era el objetivo un poco de del del evento de hoy algún sello identitario de este tipo de este tipo de empresas fuera de lo que es ya la forma jurídica adecuada a estos objetivos tenéis tenéis algo en marcha lo que hemos hablado ahora mismo o sea la herramienta de mejora del triple balance en realidad no es un sello o sea sí que nosotros cada empresa por por ser parte de Sanas pues evidentemente tiene un material gráfico donde puede poner su parte de Sanas su parte de la asociación incluso bueno pues tienes ahí esos beneficios por ser empresa socia y bueno perteneces a la red como ya como ya hemos dicho no es un sello no es un sello como tal donde tengas que pagar o tengas que tal sino que ahora mismo de hecho puedes hacer tu empezar a hacer tu o sea empezar a rellenar la herramienta porque es abierta al público y ver si te conviene si te gusta y si y si para ti genera valor pues te te das de alta en la asociación y somos parte de la asociación claro vale esto con independencia de que no haya un nódulo a nivel local como dije sí 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 independiente creo que creo que se ha pasado ya el link de la de esta manera luego voy a mandar un mail por sesión y lo comparto y comparto también la herramienta vale vale yo tenía alguna pregunta así un poco bueno me voy a permitir es sobre el tema de cómo creéis si creéis que hace falta un incentivo público o sea si creéis que desde las instituciones desde desde el Estado se debería impulsar de alguna manera este tipo de herramientas este tipo de sellos en el sentido esto lo llevo en línea un poco y tú lo has comentado Luis con el tema de antes de la economía del bien común que ustedes también habían estudiado un poco ¿no? que proponen Felber de decir oye desde el Estado se debe en vez de digamos penalizar a las que lo hacen mal deberíamos incentivar ¿no? pues bien haciendo una rebaja de impuestos o una serie de políticas fiscales más no sé si posible bueno una mejora fiscale a las empresas que hagan bien este tipo de sellos ¿creéis que esto tiene sentido dentro de la filosofía del balance social o de la filosofía de sanas? ¿creéis que esto ayudaría no ayudaría se pervertiría porque al final lo acabarían las grandes empresas lo acabarían adoptando de una manera no sé parta de pagar menos impuestos ¿qué opináis sobre esto? yo soy pro yo soy pro ayudas y pro reconocimiento por eso este link que os acabo de pasar de las de de las empresas estas del cuarto sector que empieza ahora empieza a hablarse desde sanas apoyamos directamente este tipo de iniciativas dado que como bien dices o sea al final estamos en en desigualdad de condiciones al día de hoy las empresas que estamos generando impacto positivo nos lo dirá Diana mejor pero es que a nosotros a nosotros nos cuesta más muchos procesos más dinero es más es más caro generar transparencia porque tienes que estar ahí es más caro generar la gobernanza porque tienes que involucrar y es lo que nosotros queremos evidentemente claro que sí pero pero no es o sea ahí a nivel a nivel general de mercado no es justo que una empresa que esté que sea vertical que sea que sea opaca y que sea y que tenga una serie de abogados detrás pueda vender sus productos o servicios mucho más barato que una empresa que es ética que una empresa que es responsable entonces ahí hay una discordancia en el mercado evidente entonces sí que sí que desde sana somos buscamos esa incidencia política estar en esos espacios políticos donde alzar la voz y decir que las empresas deberían o sea las empresas al final todas las empresas generamos un triple balance todas ya sea ONG ya sea organización ya sea fundación lo que sucede es que no se mide solamente se mide el balance económico ese es el problema en realidad entonces poner sobre la mesa que se que se que se midan todos y que se evalúen por realmente cuál es el el desenvolvimiento que tienen todas las empresas genial genial gracias Luis si yo estoy de acuerdo también creo que bueno en principio cuando empecé con el tema del bien común que fue así de los primeros que vi y he visto que ustedes sois como alías vais a ir en línea ¿no? pues no sabéis muy bien no sé Diana tú qué opinas sobre esto cómo lo veis desde el mercado social bueno no sé si del mercado tú como tu opinión personal acá hay una parte que por o sea que si realmente hubiera una intención de transformación económica y por ejemplo con la crisis medioambiental que estamos viviendo o sea como que realmente desde el Estado se tendría que apoyar este tipo de hacer economía ¿no? la cuestión es que al final pues todos los intereses económicos que se confunden con la política o sea que el orden tendría que ser este pero bueno al final hay un lobby y un interés en apoyar otro tipo de economía que me imagino que o sea yo soy entre las que apuesta que tiene que haber un cambio y al final esto es lo que se terminará premiando ¿no? las empresas que tengan comportamientos éticos sociales medioambientales etcétera etcétera son los que al final hasta por por supervivencia del sistema serán las que se tendrán que primar o sea las empresas que contaminen al final o pagas un montón y aunque pagues un montón se debería como prohibir ¿no? entonces bueno o sea que a nivel ideológico o hacia donde tendría que transitar yo creo que es el camino hay otros territorios por ejemplo Cataluña o Euskadi que reciben directamente apoyos de la administración para este tipo de sellos entonces por ejemplo en REAS Cataluña no solamente lo rellenan las empresas que forman parte de REAS sino otro tipo de empresas que quieren acceder a la contratación pública responsable porque uno de los requisitos que pide la administración es hacer el balance social en Cataluña entonces aunque no formes parte de la red ya es un mecanismo que la administración pide para que se contrate a ciertas empresas para bueno para servicios o productos que contrate la administración ¿no? entonces por lo menos por ejemplo meternos en temas eso como la compra pública o ciertos aspectos deberíamos transitarse ahí de forma ya inmediata o sea lo otro es como hacen o sea como a largo plazo ¿no? pero a corto plazo yo creo que por lo menos las administraciones sí se deberían comprometer con la compra pública esa sí estoy totalmente de acuerdo con eso sí debería ser ya un pase yo sé como dice que ya se está dando y algo que se podía hacer inmediato en plan tú no puedes oye no sé me invento desde la compra de bolígrafos que tenemos que hacer para el ayuntamiento del pueblo pues si no eres una empresa tú no puedes participar de la subasta o no vas a participar del proceso de compra total porque ahí sí que pueden ya hacer incidencia y se puede hacer desde lo local totalmente de acuerdo y de ahí ir transitando como bien dices hacia un sistema incluso eso si la administración no quiere dar dinero directamente por ejemplo a procesos como lo del balance social por lo que sea no hay subvenciones no hay lo que sea ya solamente con que uno de los requisitos sea realizar el balance social para poderte ofertar en la compra pública ya sería un super paso ya lo estás incentivando lo que pasa es que ahí por ejemplo en Cataluña lo que hablamos de todo el trabajo que hay detrás para implementar esta herramienta pues hay ya más personas contratadas para o sea por ejemplo nosotros en el mercado social de Madrid estoy yo contratada 20 horas o sea imagínate de llegar o sea que hay un equipo más grande de personas para poder y ya tendría que auditarse ahí se audita o no entonces ahí en Cataluña lo que se está haciendo es por un lado un proceso de evaluación las entidades que no pasan o sea si hay una parte de evaluación pasas o no pasas y si pasas o no pasas adquieres por ejemplo el sello infografía etcétera etcétera y después las entidades que quieran pagan y se te da como un informe de mejoras vale en qué aspectos dónde estás más débil qué ideas para mejorar no sé cuánto y tal pero esto ya es un servicio remunerado vale vale genial sí que creo que también claro lo que comentabas antes de las empresas que contaminan etcétera sí que creo que ahora cada vez las personas como consumidoras estamos más concienciadas ¿no? y esto de visibilizar esto del mercado social o como preguntaban es decir sanas tienes yo creo que iba si tienes un distintivo que yo vea empresas que pertenece a grupos sanos que lo puedas poner a la puerta de tu tienda de tu empresa etcétera yo creo que sí la tendencia de cara de las personas consumidoras va en esa línea de que ya sí que vamos buscando esto que también el tema habría que ver un poco el tema del poder adquisitivo etcétera cómo va para que la gente tenga capacidad de elección pero la mayoría va ahí es la tendencia de que ya como consumidoras vamos premiando eso y buscando eso pero claro el tema es si se puede competir en igualdad de condiciones como decía Luis también con las grandes que tampoco queremos competir claro nosotros no vamos a competir en precio con una grande en ciertos sectores me refiero a Jaramera igual no va a poder competir en el precio del kilo de queso con una que haga millones sabes que le da igual bien este animal de donde venga la leche quien haga que sueldo tienen los que hacen los quesos pues claro no puedes competir en precio en otras cosas pero sí que estaría guay que transitemos a eso bueno pues no sé chicas chicos yo os dejo para la última palabra que queréis que decir algo más así como un cierre un cierre Luis Diana yo agradecer enormemente la invitación creo que se han hablado cosas muy interesantes aquí y de verdad creo que es un momento muy interesante el que estamos viendo a día de hoy desafortunadamente el COVID nos ha acelerado un montón de pensamientos y un montón de crisis que tenemos encima y yo creo que es un momento de hacer es un momento de cambiar la forma de hacer mercado cambiar la forma de hacer empresas y bueno pues este tipo de reuniones siempre siempre animan muchas gracias muchas gracias Luis Diana gracias así un pequeño cierre bueno hay una parte que bueno súper agradecimiento me encantaba también encontrarme con Luis que bueno nos conocemos hace mucho y no hacía mucho que no te veía Julio o sea ya estamos haciendo acá compañerismo de 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 trabajo y de conspiraciones entonces bueno pues súper agradecida a vosotros dos a Nines Elvira y Anaís también por estar acá hasta el final y yo la verdad siempre como que termino con la parte de o sea yo estoy convencida que tenemos que transformar y cambiar lo que estamos viviendo y pues estar ahí en el proceso pues es fundamental ¿no? o sea aunque nos sentamos pequeñitas aunque nos sentamos novidas aunque nos sentamos a que siempre habrá gente como nosotras y como yo creo que cada vez tenemos que ser más así que bueno estar poquito a poquito sabiendo que lo que estamos haciendo está ayudando y contribuyendo para el cambio que es necesario es fundamental y después como esto como empresas y como consumidoras también tener como esa conciencia del poder que tenemos como consumidoras y ejercerlo en nuestro cotidiano ¿no? desde que vayamos a un supermercado pues prefiero apoyar una tienda pequeñita a una macro aunque me cueste un poquito más porque al final hay que pensar como en la economía a nivel más global ¿no? me puedo ahorrar tres euros en un jabón que en otro pero pensando a nivel de economía global pues nos estamos ahorrando mucho apoyando este tipo de proyectos ¿no? entonces bueno pues muchas gracias también Anaís por aunque no te veamos esto de la parte invisible eso pues por todos los proyectos que estamos impulsando y Joanínez y Elvira también las animo a que encontraréis alianzas donde estén y para tener mayor visibilidad que es también como importante para poder salir de esta capita de la primera capita de este bulla ¿no? así que animaros mucho pues muchas gracias Diana luego si Nines quiere yo te comparto su email que lo tenemos y poner en contacto que muchas gracias pues nada por participar Nines y Elvira queréis decir algo así ya para despedirnos yo os agradezco mucho que hayáis venido hoy que hayáis estado aquí todo el tiempo desde el principio ha sido un placer conoceros también pues nada gracias a vosotros por habernos permitido participar que es muy interesante todo lo que hemos visto desde luego y bueno intentaremos pues a través de Sanas y a través de real pues a través de Sanas adherirnos de alguna manera también a la asociación para ir poniendo a ir poniendo algún granito de arena también por nuestra parte y nada muchas gracias porque ha sido muy interesante genial pues nos vemos en otra Anaís un beso muy grande Anaís muchísimas gracias gracias a todos nada Luis y Diana un super placer me encanta Luis haberte conocido un placer y espero que nos veamos más Diana seguimos en contacto venga chicas muchísimas gracias por participar genial adiós chao chao adiós